El aforismo es un género, como ha explicado Isidro, breve y que intenta ser controlado. Contundente, preciso y en la medida de lo posible no dogmático. Y a mi modo de ver, la cualidad indiscutible que tiene que encerrar es que hay un pensamiento dentro de esa brevedad. Encendió una cerilla frotándola contra el corazón mientras el público, desconcertado, lo aplaudía. Cuando el disco del semáforo se puso en verde y cruzó el paso de peatones, intuyendo que era observado por los ocupantes de los coches, se sintió Alejandro Magno entrando triunfal en la ciudad de Babilonia. Armarios de caoba reposan sobre la extensión gris de la playa, chillido de gaviotas, avance de la luz. En la orilla, el ímpetu enaranjado de los peces, a lo lejos, la exaltación indomable de los muchachos. Que una mujer amplíe tus horizontes cada día, que seas un eterno aprendiz a su lado mientras ella esté dispuesta a perder su tiempo contigo.